La primera jornada de huelga de los controladores aéreos de los aeropuertos españoles con torres privatizadas, entre ellos los de Alicante, Ilche y Miguel Hernández, el aeropuerto de Castellón y el de Valencia, no han cancelado ningún vuelo durante este pasado lunes. Ante el fracaso de las negociaciones de su cuarto convenio colectivo, los controladores de las torres de control privatizadas han convocado parones desde este lunes y durante todos los lunes del mes de febrero. Según fuentes del aeropuerto de Alicante y de Valencia, se han decretado servicios mínimos cercanos al 100%. Los trabajadores estaban llamados por la Unión Sindical de Controladores Aéreos y por comisiones obreras a los parones del último lunes de enero y de todos los lunes del mes de febrero. La huelga de controladores aéreos de las torres privatizadas preocupa al sector turístico de Alicante y de toda la provincia, pero parece que esta huelga que comenzó este lunes y se va a desarrollar durante todos los lunes del mes de febrero no ha tenido incidencia y no se ha notado en la organización habitual de los vuelos del aeropuerto Alicante-Elche, por lo tanto no se ha notado tampoco en el sector turístico, aunque en los próximos lunes de todo el mes de febrero se van a repetir los paros porque los trabajadores no han llegado un acuerdo con la patronal. La patronal ha rechazado la subida de sueldos reclamada por los trabajadores y por eso los próximos lunes del mes de febrero hay nuevos paros convocados. De momento en esta primera jornada de huelga no ha habido efectos en el funcionamiento del aeropuerto y de los vuelos previstos en un aeropuerto, el de Alicante-Elche-Miguel Hernández, que en 2022 recibió a más de 13 millones de pasajeros y que espera recuperar cifras de 2019 y superar los 15 millones de pasajeros en sus instalaciones.